Esta mañana llegaron los árbitros que se van a encargar de pizar en la Copa Tecpan de Fútbol en su edición 2021. Junior Cabrera Macedo, coordinador de los árbitros, señaló que es importante este primer encuentro y aunque ya se conocen con sus similares de Tecpan, era necesario revisar algunas jugadas que pudieran presentarse. Lo importante dijo es aplicar el reglamento tal cual es y de esta manera garantizar un trabajo impecable aunque siempre está a la sombra de los errores humanos. Sí, así es, pues nosotros venimos de fuera de aquí de Tecpan y pues la finalidad es venir a aportar lo poco que hemos aprendido con toda humildad aquí a los compañeros colegas árbitros del colegio Hermenegildo Galeana de Tecpan, por eso estamos haciendo esta práctica. La práctica inició precisamente con lo básico que es el calentamiento y posteriormente cómo aplicarnos las reglas del juego. Sí, así es, un poco de calentamiento para estirar los músculos y pues también como ve estamos haciendo ejercicios con el árbitro asistente y pues lógicamente conjuntamente con el árbitro central en cuanto a los señalamientos, saque de bandas y a favor del ofensivo, defensivo, fueras de lugar, todos esos detalles que debemos aplicar adecuadamente en un partido de fútbol a fin de que pues salgamos bien en ese aspecto. Obviamente el librito pues es el que manda, no? Es decir, las reglas del juego, sin embargo hay situaciones que por a lo mejor por lo difícil o complicado del partido hay ocasiones que se torna un poquito pues complicado, no? Sí, así es, efectivamente durante el partido uno debe de ir, aparte lógicamente no quitar el dedo del renglón de la aplicación de las reglas de juego que nos señalan, pero sí buscar ciertos detalles, ciertas circunstancias, utilizar también muchas veces el sentido común, esto con la finalidad de llevar a buen puerto nuestros partidos de fútbol. Obviamente Junior, el estar el árbitro central con los abanderados, pues es más fácil, no? Llevar a cabo un trabajo. Sí, sí, definitivamente, sin embargo como esto en el sector amateur lo realizamos muy poco, por eso quisimos realizar esta práctica, porque normalmente trabajamos la tripleta arbitral en liguilla, que ya son los últimos partidos y en su mayor porcentaje siempre es el árbitro central en los partidos del torneo regular, digamos, no? Entonces por eso quisimos hacer esta práctica, pues para hacernos darnos una retroalimentación. Bien, en este momento cuáles son las condiciones del arbitraje en el estado de Guerrero? Mire, pues bueno, siempre ha sido bueno, la verdad yo lo considero aquí en Guerrero hay grandes árbitros, buenos arbitrajes, sí? Desafortunadamente pues ha faltado un poco más el apoyo de las dependencias gubernamentales, este, de los tres niveles, pero en sí el arbitraje en el estado de Guerrero yo lo considero de bueno a muy bueno, la verdad, porque hemos tenido referencias en el arbitraje de nuestro estado y pues esa es la finalidad, continuar con ello. Y tocante a la cuestión amateur, ¿la cantidad de árbitros es suficiente o va decreciendo o se necesita más árbitros? Siempre, siempre es necesario más árbitros, siempre, porque el fútbol es una actividad deportiva que nunca se va a terminar y por lo tanto siempre es conveniente más árbitros y que estemos actualizados, por eso son este tipo de prácticas. Por último, ¿cuántos árbitros vienen a pitar la copa? Somos nueve, somos nueve árbitros que vamos a estar aquí en el torneo, incluido nuestro compañero Adalid Maganda Villalba, que es, digamos, el coordinador en enlace general aquí con los organizadores y quien, primeramente Dios, estará viniendo a sancionar la gran final el día 24. Por su parte, Francisco Mata Galeana, presidente del Colegio de Árbitros de Tecpan, agradeció la disposición de los árbitros que llegaron de otros municipios, pero además el apoyo decidido del señor Urbano Magdaleno, quien es toda una institución en el deporte en el estado de Guerrero. Quiero agradecer al licenciado Urbano Magdaleno Pérez por darnos la facilidad y apoyarnos más que nada con estos compañeros, árbitros profesionales que en su momento estuvieron en el máximo circuito y traemos árbitros de Chilapa, árbitros de Chilpancingo y de Iguala. Pues la finalidad es de hacer un buen trabajo, hacer un buen trabajo, apoyarnos con ellos y claro, cómo no, para que nosotros también podamos aprender algo de ellos. El colegio de árbitros que tú presides aquí de Tecpan, ¿cuántos van a participar? Mira, es que al último se hizo un poco, se descontroló esto, pero a fin de cuentas, ya estando aquí, podemos participar uno o dos en la libre, pero siempre vamos a tratar de cuidar de que siempre nada más entre uno, pero ese no va a ser el mismo. Los árbitros van a tener su primera participación a partir de hoy viernes y posteriormente en lo que se refiere a la categoría libre, los horarios 5, 7 y 9 de la noche. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.